Señores, seguimos aquí en el nuevo diario en la tarde y vamos a tratar un tema que toca al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y es que ellos han salido a desmentir unas imágenes que están rodando en las redes sociales que son realmente un fake news donde dicen que el paso a desnivel de la avenida Tiradentes está con una avería en su estructura y ellos pues aseguran que no, que no es cierto, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla, se ha difundido esto muchísimo, estuvieron algunos periódicos de circulación nacional haciendo recorridos por la zona y por los demás pasos a desnivel cercanos y pudieron constatar que realmente es cierto que no hay ninguna avería específicamente en ese tramo y pues un obrero o varios obreros del Ministerio de Obras Públicas sí están trabajando en la destrucción de un muro de contención del retorno de la Tiradentes que sí fue parcialmente destruido por un vehículo que lo chocó el pasado viernes pero que nada tiene que ver con la fotografía que estábamos viendo anteriormente publicada en las redes sociales que muestra el túnel. Esto ellos pues lo hicieron, esta aclaración a través de la difusión de la información y a través de ruedas de prensa diciendo que esta fotografía data del año 2023 e hicieron pues las quejas de que no difundan este tipo de noticias falsas y creo que es importante que nosotros nos hagamos eco de esto. ¿Por qué? Porque pues el túnel de la 27 de febrero nosotros sabemos todo lo que se ha pasado en este país últimamente con su estructura y con el bienestar del mismo, la reconstrucción del mismo, las personas que perdieron la vida allí y no se puede estar jugando con la información acerca de esto, atemorizar a la gente sin necesidad, decir que está en mal estado cuando no lo está. Eso es algo muy peligroso. Entonces es importante que nos hagamos eco de esta información y creo que es una irresponsabilidad de marca mayor de las personas que estén haciendo este tipo de difusión de manera irresponsable, valga la redundancia. Debemos nosotros, especialmente los medios de comunicación y las personas que tengan acceso a redes sociales, es cuidar un poco más lo que difundimos porque si bien es cierto no todo el que tiene una red social es periodista y es comunicador tiene en sus manos un medio para difundir información. Entonces todos debemos informarnos cada vez más, educarnos cada vez más en cómo nosotros detectar si una información es correcta o no. Hay múltiples páginas web confiables donde uno puede verificar si la información es falsa o no. Si usted ve algo que le envían, pues usted diríjase a los medios tradicionales, a los periódicos, vaya al Nuevo Diario, vaya a otros periódicos de circulación nacional y vea si esa noticia la han publicado esos medios, si esa noticia no la han publicado esos medios formales, que sí tienen unos procedimientos bien estrictos y delimitados y formales para verificar la información, pues lo más probable es que esos datos sean falsos. Entonces no se haga usted eco de eso más para adelante, no lo reenvíe al grupo de las tías, no lo reenvíe al grupo de la familia, no lo esté mandando al grupo del trabajo, porque es muy probable que esto no sea una información verídica. Entonces hacemos esta aclaración y es muy importante que lo defundamos para que no sigamos mal informando a la gente. Bueno, en ese sentido, faltando ya siete días, seis días para las próximas elecciones, hemos visto esto que dice mi compañera Susy y lo hemos visto en tres elementos. Estas noticias falsas, primero con lo de los motoristas, segundo con lo del paso a desnivel, ahí hay fotografías que tiene la producción con lo del paso a desnivel, que es falso. Eso fue hace un tiempo, eso no fue ahora, eso fue en el año 2023, y han resucitado esta foto queriendo decir que es reciente, pero una irresponsabilidad enorme por parte de quienes han hecho esto. Pero aparte de todo esto, ocurrió un tío.